Voy a comer manzanas y hacer gimnasia en serio otra vez Voy a cuidar mi cuerpo, voy a poner el mundo al revés Sé quién soy, a dónde voy, sé quién soy, a dónde voy y con quién voy Tengo una esposa joven, ahhh, tengo una esposa joven, ahhh, tengo una esposa joven Los tiros que me sobran con abdominales se van a ir Las pesas y la bicicleta de todo me voy a servir Ya vieron cómo está Harrison Ford, ya vieron cómo está Robert Benito Ya vieron cómo está el pelmazo de Steve, y muy pronto me verán alguien Tengo una esposa joven, ahhh, tengo una esposa joven, ahhh, tengo una esposa joven, ahhh, quiere dormir ¡Manzana! Quiere dormir ¡Manzana! 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 Lo que About Deept ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!